De donde escribo ya no soy Se siente bien pensarse lejos, mi amor Me dijo el libreo como el viento Déjame ir en el intento Tantas palabras se nos fueron de control Suficiente para mí Me di más de un intento Buscando la salida te apareces en mi cuerpo No me encuentro entre los dos Entonces huyo por amor Y te doy toda la razón Si hoy muero de dolor Palabras me hacen falta No me mires a la cara No sé si pueda desaparecer Si todo es tan absurdo Yo nada es como antes Porque no puedo desaparecer No me mires a la cara No me encuentro entre los dos Entonces huyo por amor Entonces huyo por amor De tarde me pesa tanto Pero duele estar a tu lado Ya entiendo más destellando No me mires a la cara No me mires a la cara No me mires a la cara La razón Y muy miedo De dolor